El Cali dorado guarda una verdad, se abrirán los cielos para descubrir imperios perdidos en la tempestad. Un propósito sagrado tendrás, mitos desenterrados pueblan la tierra, guerras, sueños y gritos de eternidad, héroes que sangran constelaciones. Y una sola pregunta perdurará. A favor de ellos, la pierde Picas, viene Samson, Nabil Dunga. ¡Vamos! ¡Sí! Gol de Zamalek, 2 a 0. 2 a 1 estoy. Ah, yo. Ah, Busticiano, un gol. ¡No! Horner, Gilbert, Mendy. Penal. Puede ser penal, muchachos. Ahora falta meterlo. Es penal, es penal. Ahora falta meterlo. Se me rompió de nadie. Kelvin Campamba quiere igualar. Vale doble este, Kelvin. Ay, se la pasa a ellos, Campamba, la puta madre. Y gol de Samson, claro que sí. Cago en la puta. El Mamelodi está goleando. ¡Cago en todo! Se terminó. Nos llevamos un 5-3 a... ¡Gol! ¡Vamos! Puta madre. Punto 5. Se adelantó el equipo marfileño. Tenguid lo empataba. 2 a 1 a 1. Penalí. Flacus. Y Cadrawi hacía el 2 a 1. Amani. 2 a 2. Y Omandé. 3 a 2. Bueno, 2 a 3. Y llegaba la remontada final. Minuto... No sé qué minuto. Cadrawi marcaba. No sé por qué no lo veo. 74. Al 80. Placus. Ponía el cuarto. Y al... 80 y poco. La definición del quinto es desquisito. Otra vez Placus hacía... El 5 a 3, muchachos. El tema del factor local, sobre todo. Golazo. De Riajo. ¡Otra vez el juvenil! Sí. Casi campeón, ¿no? El viernes. Sí, casi. En el partido siguiente, gol de Placus. ¡Sí, Placus! ¡Sí, Placus! ¡Sí! En el partido siguiente eres campeón. Y el Esperanz. ¿Le saca una empate al Monastirio en estos minutos que quedan? Soy campeón ahora. Ah, va ganando el Monastirio. 2-2. 2-2. 2-2. Justo. Lo digo. Y gol de Bouguerra. Ojo. La suerte se tiene hasta cuando no estás sin cre... O sea, no estás tú jugando ese partido. Es de loco. Pacto con el diablo es increíble. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Gol de la Esperanz. Gol de la Esperanz en el minuto 90. En el minuto 90. En serio. Gol de la Esperanz que lo da vuelta, señores. Al 97 le da vuelta. Lo da vuelta al 97 el Esperanz. Que me lo expliquen. No soy campeón todavía. No, igual no. Bueno, porque ya está. ¿Qué? Ahora revisamos la tabla, pero igual aún no te da... 90... Sí, soy campeón. Sí. Soy campeón. Sí. Sí, a ellos les quedan 6 en juego y yo les saco 8 al club africain. Sí, sí. Un resultado que fue suficiente para que el Estatua Uniciano... ...ara darse el título de liga. No entiendo qué está haciendo. Gol. Vamos. ¿Cómo va a ser fuera de juego? Claro, Kibu Benis. Soy un desgraciado. No. No, pero después sí que a mí nunca me queda en contra. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! Me han visto flacos vos, sí. No puede ser. No puede ser el segundo gol. Yo no lo puedo creer. Dos veces me llegaron. Durante la próxima semana entera. Es decir, de miércoles a miércoles. Me hicieron penal. Gol. Me hicieron... Gol. 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 Me habían hecho penal. Me habían hecho penal. Pero estuvo bien el árbitro. Aplicó ley de la ventaja. Porque sabía que no me habían hecho penal. Gol de Sklel, boludo. Fue como dos metros. Amadou. Flacus. El Flaco. Yo no le puedo creer, boludo. No, si te clavan en la vuelta me muero. ¿Qué pasa, boludo? Dale. Sí. 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 Qué jugada más rara. Me cae la pared de Kision y el Flaco, boludo. Revivió el fútbol. Pégale como viene a Xavi. Ya fue. Está brindado. Gol. También son los con problemas mentales. Aldair Faustino. Kampamba. Y Kass. Es Petrodólares. Gol. Vamos. Dale. Seguí. Faustino hace el 0 a 2. Hay el porterito. Siete. Guerra. Sowa. Edi Golazo que hace. 3-0 en 28 minutos. Sí. Ponla en el área, Faustino. Gilbert. ¡Al palo! 88. Va a llegar el primer título continental. Hay penal encima para Stad Tunisien. Primer título continental para Chicho Group. Están llenas las vitrinas. Pero no de títulos continentales. ¿Y quién va a Dierrasou? ¿Vaba, no? ¿Quién? Ah, sí lo cobró. Sí. Me cagué todo. Dierrasou. Te pateé el arquero. Te da. Mi primer título importante. ¿Tienen el capitán en el equipo? ¿Duck Duke? ¿Qué más da? ¿Dierrasou a la levanta? Sí. Me cagué. Y el capitán. Respeta la camiseta del conche de Sturman. ¡Vamos hoy, carajo! Penal. Gol. Gol. Se lo dije ayer a Brian por WhatsApp. Le dije, si elimino a Zamalé, ganamos. No creo que vaya a eliminar a Zamalé. ¡Qué golazo de Kelvin Campan, vamos! Fue que en el partido de ida aprovechamos la media hora que fuimos mucho mejores. Gol de picas. Pita ya, no lo alargues más, negro. Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma. Siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. ¿Será, será como tú quieras, pero así será? Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. A un paso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. Ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así. Por amarte así. Por amarte. Así voy caminando en esta cuerda roja. Por ir tras de tu huella convertida en sombra. Friso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte. Haciéndote culpable de mi propia suerte. Llorando hasta despierto por hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más. Me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido. Yo sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. A un paso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. Ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así. Por amarte así. Por amarte así. Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo